Capítulo 21. Invitemos al gozo del señor. Una joven adolescente vino a mí con ojos tristes, el ceño fruncido, y una cara de dolor y tensión. Durante la próxima hora compartió conmigo el sufrimiento de su vida, llorando mientras hablaba. Estaba sintiendo casi toda la emoción negativa imaginable, incluyendo pensamientos de suicidio. Oré con ella por cada asunto de preocupación y entonces le pedí a Dios que le diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y safa 61, 3. Cuando terminamos, me quedé asombrada por el cambio en su rostro. La expresión sin gozo y de tortura había sido reemplazada por una belleza radiante y calmada. Un espíritu de gozo había comenzado a arraigarse, y parecía otra persona. Desde entonces yo he visto a esta joven florecer con tal aplomo y belleza, que resulta atractiva a todo el que está a su alrededor. Es algo triste, el que hoy día muchos jóvenes sufran depresión. Y lo peor del caso es que arrastran esta condición hasta la edad adulta. Esto va y viene, colocando un peso aplastante sobre sus vidas, disgusto en sus relaciones, afectando sus trabajos, arruinando su salud, y hasta afectando la imagen que tienen de Dios. Esto no tiene que suceder. No importa qué clase de experiencia una persona haya tenido, no hay razón para vivir con depresión o con cualquier otra emoción negativa. No permitas que a tu hijo le corresponda quedarse con una personalidad triste, deprimida, enojada, malhumorada o difícil. Ora para que sea libre de ello. Es fácil detectar quienes llevan emociones negativas en su interior y quienes tienen un espíritu de gozo. Es algo evidente, en especial en los niños, porque ellos no tienen la habilidad de esconder sus emociones, como nosotros aprendemos a hacerlo de adultos. Observa bien a tu hijo. ¿La expresión normal de su cara refleja paz, felicidad y gozo? ¿O es una de angustia, frustración, descontento, enojo, depresión o tristeza? ¿Alguna vez tu hijo ha tenido una actitud negativa por alguna razón novia? En ocasiones se ve deprimido o temperamental y aún no puede explicar el por qué. Toma control de esa situación antes de que se vuelva un hábito. Las emociones negativas crean costumbre, si no se les ponen fin orando para que un espíritu de gozo alcance a nuestros hijos. Ni por un momento creas que por el hecho de orar, para que el gozo del Señor llene a tu hijo, tú estás forjando en él, a alguien superficial sin compasión por los sufrimientos de los demás. Esto jamás sucederá. El gozo del Señor es rico, profundo y provoca que cualquiera que camina en él, sea de esta condición. Por ello el gozo no tiene nada que ver con circunstancias felices, sino con mirar el rostro de Dios y saber que él es todo lo que necesitaremos. No estoy diciendo que tu hijo jamás debe experimentar una emoción negativa o demostrar dolor vehemente. Me refiero a que las emociones negativas no deben ser un estilo de vivir. Estoy declarando que debemos mirar al Señor porque él sacó a su pueblo con gozo Salmo 105, 43. Asimismo, él sacará hacia adelante a nuestros hijos, si se lo pedimos. Oración. Señor. Oro para que a nombre del niño, les sea dado el regalo del gozo. Que el espíritu de gozo se levante dentro de su corazón en este día y que ella, él, conozca la plenitud del mismo, que sólo se encuentra en tu presencia. Ayúdale a entender que la felicidad y el deleite verdadero se encuentran sólo en ti. Siempre que las emociones negativas se apoderen de ella, él, rodeale con tu amor. Ensefiale a decir, este es el día que el sefior ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en el Salmo 118, 24. Líbrale del desespero, depresión, soledad, desánimo, enojo o del rechazo. Que estas actitudes negativas no tengan lugar en, nombre del nifío, ni sean una parte perdurable en su vida. Que ella, él, decida en su corazón, y mi alma se regocijará en el sefior. En su salvación se gozará Salmo 35, 9. Sefior, yo sé que cualquier emoción negativa que este nifío sienta es una mentira, contraria a la verdad de tu palabra. Siembra tu palabra con firmeza en su corazón y aumenta su fe cada día. Ayúdalo a permanecer en tu amor y a obtener fuerza del gozo del sefior hoy y para siempre. Armas de guerra. Si guardaréis mis mandamientos, penaneceréis en mi amor. Así como yo he aguardado los mandamientos de mi padre, y penanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 10, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, 5. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Isaías 61, 10. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.